Bueno, pues buenas tardes, tardes ya. Mi nombre es Ana Chávez y como menciona Alma, yo soy contratista, contratista voluntaria, ahorita llegamos a ese punto, del proyecto de CRED, que es un proyecto de criptomonedas que inició en el 2016, a principios de 2016. Llevo un año y micha, poquito más, en este proyecto, trabajando la parte de outreach y la parte de comunidad en toda Latinoamérica y les voy a platicar aquí sobre el modelo de contratistas open source de la industria de las criptomonedas. Entonces, si el área de blockchain y de cripto es algo que te llama la atención o esta plática es algo que pueda hacerte de utilidad, ¿no? Porque allá afuera, en foros, en redes sociales, en la conversación con las personas que tienen interés sobre este tema, está la pregunta de ¿cómo puedo trabajar en cripto, no? Y bueno, el propósito es darte algunos modos de darle respuesta a esta pregunta y tocando un poco de contexto sobre la industria, porque pues realmente ya es toda una industria. Y de ahí vamos a profundizar en el caso de DICRED, que ya tiene muy planteado el modelo de cómo atraer talento para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Esto lo hizo a través de un subsidio que implementó en su cadena y como viene la descripción de la charla, es un modelo bien interesante porque aquello que se construye es el incentivo mismo para darle como oxígeno o gasolina a la red, ¿no? Ok, bueno, en Slack estoy yo, cualquier pregunta pueden hacerla por ahí, después de esta conversación estaré ahí un rato para platicar o responder una que otra pregunta. Y bueno, no es necesario que en este foro dé una explicación o un porqué de lo que es el open source, ¿no? En este público no creo que es necesario, pero bueno, para no dejar cabos al aire podemos pensar en open source como en corto, es la práctica que se fue dando en el desarrollo de software, de hacer público lo que fue desarrollado con muchos propósitos, ¿no? Y mucho sigue la historia de cómo se ha construido el software, pues definitivamente no se ha construido en aislamiento, al contrario, mientras más gente contribuía y veía dónde se podía agregar, dónde se podía encontrar formas de optimizar, agregarle, quitarle, etcétera, pues todo lo que fue la industria del software fue creciendo, ¿no? Esto mismo sucede y tiene eco en cripto, ¿no? Esto de compartir las ideas, de nutrirlas, etcétera, no solo lo vemos en software, o sea, está regado en un montón de dominios, ¿no? Tenemos aquí en México sushi que para nada parece japonés. Entonces es como es esta intención o este profundo motivo de que el conocimiento quiere ser libre, que esta libertad es lo que le da la fortaleza. Y bueno, blockchain no es la excepción, ¿no? Blockchain es el área actual donde esta práctica de compartir y co-desarrollar está mucho más arraigada que en otros dominios, en otras áreas. Entonces, vemos, me llama la atención porque vemos intentos como de esta creación abierta, por ejemplo, en management corporativos, etcétera, como estos challenge que había de innovación abierta, etcétera, donde se invitaba a la gente a, bueno, tú me haces el producto, pero yo lo voy a comercializar, ¿no? Entonces es un poco como hay una colaboración mixta, etcétera, pero realmente blockchain sucedió completamente público y completamente abierto. Sí, se iniciaron con el famoso white paper de Satoshi Nakamoto y, bueno, el concepto fue tan poderoso, la tecnología fue tan revolucionaria, o bueno, todas las tecnologías que agarró y que integró para crear esta tecnología llamada Bitcoin, que la misma gente fue uniéndose voluntariamente en esta tarea, en este emprendimiento de tarea de mantenerlo, de optimizarlo, de modificarlo, etcétera. Y eso es un poco para ponernos en concepto, ¿no? Para aquellos que no conozcan el significado de una blockchain, muy sencillamente podemos verla como una base de datos en un ambiente hostil o un libro de registros que está abierto. Todo el mundo tiene la facultad de escribir en él, ¿no? Y cada uno de estos nuevos registros se vincula al anterior. Y de modo que está configurado y se asemeja a una cadena de bloques, por eso el nombre de blockchain, cadena de bloques. Y, bueno, el chiste es que hay una red de personas, hay una red de actores que está manteniendo estas copias de registros. Pero si no hay un motivo, sin un motivo aparente, ¿no? Pero aquí se introduce la idea de un incentivo, que en este caso es Bitcoin, que a la hora de mantener estos registros y de validar los nuevos registros, etcétera, se van creando, se van emitiendo estas nuevas monedas. Bitcoin tiene ya más de 10 años y, bueno, ya es una industria enorme. La cadena es enorme también. Y es más de 200 billones de dólares en la actualidad, en todo el valor que está encapsulado, encerrado en toda esta industria de las criptomonedas, ¿no? Y vemos como una imagen muy chiquita donde se puede visualizar esto. Y, bueno, ya con esta analogía en la mesa, con que cripto y blockchain son redes donde diferentes actores participan y donde diferentes actores obtienen estas monedas, podemos ya hablar un poquito más en el incentivo, ¿no? La idea detrás de este proyecto, o la idea original, es que sea, que llegue a una adopción tan grande o que llegue a considerarse como una moneda global. Y por eso se habla como Bitcoin, de Bitcoin, perdón, como el dinero digital o la moneda digital, etcétera. Y algo que es súper, hiperrevolucionario y de mucho aplaudir es que es un approach que fue totalmente de abajo hacia arriba, ¿no? Es completamente contrario a la idea del dinero que tenemos ahora, que tenemos en circulación, que es por mandato. Es decir, los bancos centrales fueron los que decidieron que vamos a usar los pesos mexicanos u otra moneda, dependiendo en qué país te encuentres. Y, bueno, con cripto es totalmente al revés. O sea, es la gente la que dice, no, veo estas características en esta moneda digital y creo que deberíamos de empezarla a adoptar, etcétera. Todo esto, repito, ha tenido una trayectoria de más de 10 años. Y todo este paso del tiempo, toda esta adopción, todos los ojos que ha traído, evidentemente el valor que ha acrecentado, etcétera, es lo que podemos denominar el efecto de red. Sí, es cuando hablamos de network effect en criptomonedas, es esto. Mientras más gente la tiene, más gente quiere participar en esta red. Y es así como va valorizándose el activo virtual o digital que mantiene esta red. Y, bueno, entre todos estos actores están los usuarios, están estos mineros que hacen las veces de mantener y crear estos registros en la cadena con el gol de obtener nuevas monedas. Y ahorita vamos a regresar a ese concepto, el de minería y de emisión de monedas. Pero, bueno, dando un salto al día de hoy, pues, ¿qué onda con los proyectos? O ¿por qué hay tanto como interés de cómo trabajo en una industria de criptomonedas? Bueno, así como la imprenta, ¿no? Cómo se creó toda esta industria editorial, etcétera, pues se inventó, Gutenberg inventó la imprenta y así empezó a nacer todas las personas o todo el personal que podía avanzar este propósito, ¿no? Lo mismo con Bitcoin. Es algo muy peculiar porque realmente no es que hubiera formación de Harvard, de la maestría en criptomonedas, etcétera. Sino que era un poco como personas que sabían de criptografía y que sabían de seguridad de sistemas, le movían aquí, acá, etcétera, y resulta que terminaban trabajando en cripto, ¿no? Y también sucedió, pues, que muchas personas también, desarrolladores, desde inicio, pues, tuvieron como oportunidad de tener Bitcoin en sus primeros años y, pues, acumularon grandes bolsas de fondos. Regresemos otra vez al día de hoy. Nuevamente, hay más de 3.000 proyectos de blockchain. ¿Por qué? Porque es abierto. Toda la información está ahí. Entonces, lo interesante es que se han creado nuevas propuestas de proyectos de blockchain, etcétera, moviéndole un poco aquí al código base de Bitcoin o creando su... Nada más tomando estos conceptos de la cadena de bloques y del efecto de red, etcétera, y creando nuevos proyectos en su totalidad, ¿no? Pero esta creación de proyectos y esta continuación de proyectos, evidentemente, necesita gente detrás, necesita talento, necesita personas que estén desarrollando, y, pues, es un tema demasiado holístico o demasiado técnico que sí queda como esta duda de cómo le hacemos para atraer talento, ¿no? Entonces, hoy en día podemos decir que bajo los efectos de red, de la valorización del network effect, tendríamos como 3 modelos de financiamiento de un proyecto de estos. Que se aprecie el activo de la cual estás desarrollando, que la recompensa de bloque, es decir, esta nueva emisión de monedas, contemple una parte de su recompensa de bloque, contemple un porcentaje que se va a una tesorería, o estas initial coin offerings, que es poner a la venta un activo virtual a cambio de recibir financiamiento, ¿no? Y, bueno, después ya esta distribución de activos se realiza, y el grupo o la organización que hizo esta venta controla los fondos para dar el desarrollo y procurar el desarrollo del proyecto. Estos modelos, obviamente, son sumamente riesgosos en el sentido de que es muy difícil proyectar el crecimiento que van a tener estos proyectos, ¿no? Estos proyectos considerablemente tienen un crecimiento orgánico, por lo que jugar el juego de voy a predecir o voy a proyectar qué va a pasar con mi proyecto es una tarea muy, muy compleja. Por lo mismo, hay muchos, muchos proyectos de blockchain que han decidido tomar como un camino un poquito más tradicional. Y es, voy a levantar una organización y yo, grupo organizador de este proyecto, yo voy a controlar quién entra, yo voy a tener el ojo y el renglón en el dedo sobre qué roles necesito en mi organización, etcétera, ¿no? Casi siempre se organizan sobre una organización, se organizan sobre una organización sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque sigue, el producto final sigue siendo una red pública, en la mayoría de los casos. Entonces, esta organización sería la encargada de llenar de staff y de hacer todo este baile de vacante, postulante, etcétera, ¿no? Pero, naturalmente, por lo mismo dinámica de las blockchains, la mayoría de los proyectos también operan bajo un modelo open source, ¿sí? Está toda la información pública, toda la documentación está a la mano de quien quiere chusmear, etcétera. Y, pues, así, sin predecirlo y sin poder proyectar cómo va a suceder, se van apareciendo voluntarios que van llenando ciertas posiciones en estos proyectos. Entonces, tenemos como estos dos approach. O sea, una organización y un modelo abierto. El fin es... No, está bien. Ajá, este... Pero la puedo compartir para que no se vea el... Para que no se vea el... Bueno, voy a dejarlo ahí. Y ahorita llegamos a esa pantalla. El chiste es que están como estos dos... Regresando. Están como estos dos caminos de organizar a las personas, las personas y las actividades que va a haber. Pero, nuevamente, aunque sea un proyecto abierto, aunque sea totalmente sin necesidad de permiso opt-in, el colaborar en este tipo de proyectos, pues, sigue habiendo mucha necesidad de organizar tareas, de ejecutar actividades, etcétera. Y, pues, de manera natural, como que van saliendo los roles que se necesitan. O alguien se va poniendo la camisa de cierta área o de ciertas funciones, etcétera. Eso, ese es como el... Ese es el approach, el modelo abierto. Es el approach del modelo de Decred. Ahorita vamos a llegar ahí. Ahora, también quiero hacer... Ya que estamos hablando de las organizaciones y del efecto de red, es muy importante también hacer mención sobre la palabra descentralizada, porque es como una palabra muy, muy, muy fuerte, con mucho eco en todo este tema de las blockchains. Puesto que, como lo mencionaba antes, es un approach de abajo hacia arriba, ¿no? No hay como el jefe mayor que te diga, esto va a ser, etcétera, bla, bla, bla. Y los proyectos que deciden financiarse a través de, por ejemplo, de la apreciación de su token, que lo lanzaron hace 5 años en un dólar y ahorita está, pues, increíblemente mejor valorado. Eso, pues, fue súper riesgoso y fue como un, pues, vamos a hacerlo y ver qué pasa, ¿no? Y fue un approach de abajo hacia arriba y la gente empezó a adoptar este activo y, pues, fue apreciándose a condición de esto, ¿no? Esto es como la manera orgánica y la manera palomeable de hacer las cosas en esta industria. La parte de las organizaciones está de alguna manera criticada por justo este tema de la descentralización porque muchas veces estas organizaciones sin fines de lucro que vienen a llenar su staff y su oficina para impulsar, empujar este proyecto al mercado, pues, ya vienen con financiamiento que viene de fondos de capital de riesgo o de personajes, pues, con historia relacionada a un retorno de inversión, etcétera. Evidentemente se hacen promesas a cambio de ese capital, etcétera. Entonces, no es, por así decirlo, como tan descentralizado. Existe ese debate. Es un debate. Algunos dicen que sí, algunos que no, pero, bueno, esa es otra conversación. Bueno, con gusto podemos hablar de eso o pueden buscar al respecto. También es un tema muy interesante. Regresando ya al tema del modelo de Decred, yo voy a platicar sobre cómo funciona en este momento o al día de hoy y cómo es que hemos logrado una red de más de 80 contribuidores que siguen siendo poquitos en todo el mundo, ¿no? La manera de financiar el proyecto de Decred es a través de la recompensa de bloque y a través de la apreciación del mismo. Entonces, de esta manera tomamos la vía larga, ¿no? La vía de, pues, quien le gusta la propuesta, la tecnología que hay detrás de Decred se va a unir al proyecto y va a buscar los roles que hay y va a buscar colaborar, ¿no? Pero con el, ahora sí que con el aviso muy presente de que se te va a recompensar, se te va a hacer este, este reconocimiento a través de un pago por tu trabajo, ¿no? No es totalmente voluntario, por así decirlo. Entonces, te vuelvo un modelo de contribuidor pero también de contratista. Y esto también, pues, es una ventaja a comparación de otros proyectos porque tienes como, tienes esta certeza, no está esta incertidumbre de, bueno, o sea, voy a donar mi tiempo y no sé si alguna vez voy a recuperar esa inversión, ¿no? A lo mejor, sobre todo con este tipo de proyectos, es mucho lo que le tienes que dedicar. Primero para tener el conocimiento y el panorama general del proyecto y realmente no está el incentivo o a lo mejor el incentivo intrínseco de uno de colaborar no es suficiente, ¿no? Entonces, Decred implementa esto de tener este subsidio por la emisión de bloque dirigido a una tesorería y esta tesorería es gobernada por la comunidad para precisamente poder alocar fondos en los proyectos que van a seguir abonando al desarrollo del mismo producto, del mismo proyecto y producto. Esto, cómo lo hace, etcétera, hay muchísima documentación, con mucho gusto les comparto ahorita en el Slack sobre eso, pero vamos a verlo también de manera un poco superficial. El punto es que Decred, a partir de la emisión de recompensa de su bloque, asigna una parte a los mineros, que son los que mantienen la red, asigna una parte a los stakeholders, que son los quienes tienen monedas y asigna esta parte a la tesorería. Ahora, el ser stakeholder también te permite precisamente votar sobre qué proyectos se van a hacer y qué proyectos no se van a hacer. Un contribuidor, el camino para ser un contribuidor en esta organización es bastante, varía en lo específico, varía mucho de acuerdo a la persona, pero voy a usar mi caso y el caso de algunos contribuidores para dar como un panorama o un how-to, si queremos verlo de esta manera. Muchos, definitivamente, todas las personas que colaboran en esta organización tienen un interés en blockchain y ya estaban bien empapados sobre qué era, cuáles son los proyectos que más son conocidos, qué tecnología ofrecen, qué diferenciador ofrecen, etcétera. Y, bueno, cayeron en el modelo de Decred y me interesa esto. Alguno dijo como quiero hacer investigación sobre el comportamiento de la red y empezó a aportar valor en ese sentido, es decir, se apareció en la organización, nuevamente todos los chats, toda la comunicación, etcétera, es pública. Entonces, llegas, dices hola y esto es como en teoría y en práctica. Preguntas si alguien está trabajando en este dominio, te interesaría trabajarlo. idealmente demuestras tu capacidad, tu CV es hacer cosas antes de cualquier otra cosa, o sea, hacer cosas para la organización. Y esto te va creando una reputación dentro de la organización, lo cual te da la confianza de poder decir, ok, quiero ser contratista y para eso necesito acceder a los fondos de la tesorería. En este punto tenemos un conector que se llama Politeia, que es la plataforma donde Decred toma las decisiones de lo que va a suceder en el proyecto. Subes una propuesta, en este caso, si hacías investigación sobre la red, subes tu propuesta y la gente tiene la facultad de poderte dar comentarios, feedback, etcétera, sobre esta nueva iniciativa que quieres poner a cabo. Obviamente, ahí también detallas el presupuesto de esta propuesta. Y bueno, lo que pasa es que se lleva a votación y al final obtienes un sí o un no. Una vez que tienes una propuesta, que eres dueño de propuesta y la tienes aceptada, te vuelves contratista del proyecto. Y este estatus de contratista te da ya la opción de Bilear, de mandar tu nota a final de mes de hice este trabajo para ustedes fue estas horas, el rate hour que me dijiste que acordamos fue este y así es como recibes esta compensación por tu trabajo, ¿no? Definitivamente es un camino claro, no es tan fácil lograrlo porque muchos se quedan en el camino. Es normal en un proyecto open source que algunos entren, otros se vayan u otros tengan el interés pero no lleguen como a la recta final. Pero este es el approach que está tomando de CRED porque creemos que es lo que va a fortalecer al proyecto en el largo plazo, ¿no? A lo mejor si nos veremos muy muy obtendríamos como a qué bien se va dando todo, etcétera, con un approach up-down donde tengamos un jefe que esté diciendo qué se va a hacer, etcétera, pero creemos que esto solo va a ser útil mientras exista esa figura de liderazgo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no está? Por eso desde el día uno de CRED es una organización abierta, pero con el camino claro para poder contribuir en el proyecto. Entonces, pues, a largo, a corto, es el modelo, es cómo funciona y no sé cómo vamos el tiempo, Uriel. Y bueno, eso es el modelo de contratistas en esta industria, es trabajar en la blockchain, es trabajar en un proyecto súper, súper importante. Hoy hicimos el lanzamiento de un exchange descentralizado. A lo mejor son palabras muy foráneas, pero pueden darse una vuelta. En el Slack voy a compartir un montón de resources como para seguir escarbando más en este tema que pueden ser de utilidad para la persona interesada. Y bueno, la verdad es que todo este tema de tener gobernanza, de tener sustentabilidad, de poder ser adaptable, puede parecer como obvio en un proyecto como pues sí, o sea, si tenemos que cambiar, pues cambiamos, ¿no? Pero en el tema de blockchain es como big deal porque es muy difícil en una red descentralizada poner a todo mundo de acuerdo para decir, ok, esto se va a hacer, ¿no? Porque lo que hay en riesgo es mucho, mucho valor. Si cambias una red, le haces esta modificación o le quieres agregar esto, si todos no están de acuerdo, se pierde valor, se puede perder gran valor de la red que ya acumuló en toda esta trayectoria. Entonces, pues, tener como los pasos de gobernanza y los pasos de cómo avanzar el desarrollo son súper, súper importantes y este proyecto los tiene desde el día 1, que es algo que a mí me, pues, me llamó y pues aquí estoy. Yo estoy en la parte de Outreach y la verdad es que mi asset más importante al inicio solo fue conocer súper a profundidad el proyecto. Créanme que hay como muchísimo para aprender, pero ese es como el primer asset que deberías de encaminarte si es algo que te interesa y les termino esta presentación con mi contacto por si alguien quiere preguntarme o mandarme un mensaje, etcétera y les voy a pasar estos links de GIST, a lo mejor después se puede colgar en el YouTube, no sé si lo van a poner, les agradecería y que se fijen en todos los proyectos que están sucediendo, quizás regresen a recordar este y quizás estén buscando ahorita cómo trabajar en la blockchain, pues ya les di un poco de información. Gracias.